Y nos encontramos con el concejal John Freyman Granada. Bienvenido a Palmir TVO Colombia y hablemos un poco acerca de ese balance que se hizo en el 2013 y qué se va a hacer en el 2014. Bueno, muy buenos días y un feliz año para toda la teleaudiencia que en estos momentos nos escucha y de todo el municipio de Palmir de Valle del Cauca y Colombia. El año pasado, por ejemplo, se manifestó o se dio facultad al señor alcalde para un proyecto muy importante que es la reestructuración de la red hospitalaria del municipio de Palmir que hoy está en unas condiciones regulares pero que aspiramos que en el trascegar del tiempo mejore y tenga las calidades como los estamos esperando. Un proyecto muy importante que llegó el año pasado también fue el proyecto de la constitución de la nueva empresa de servicios de agua del canterío del municipio de Palmir y creo que es el primer ejemplo que se ha desarrollado a nivel nacional en la restitución de una empresa a nombre del municipio de Palmir. Otro proyecto muy importante es el presupuesto para la evidencia 2014 que es un proyecto muy ambicioso donde este año se tiene que dar cumplimiento a los presupuestos participativos firmados en todos los diferentes corregimientos, barrios y veredas del municipio de Palmir donde existen proyectos muy importantes como remodelación de escenarios deportivos, acueducto, alcantarillado, escuelas, como existen pavimentos, obras de escenamiento básico como alcantarillado en los diferentes sectores. Creo que este año va a ser un año revolucionario en obras. El año pasado se hicieron muchísimas gestiones a nivel nacional por los diferentes amigos que tenemos en el Congreso de la República como el doctor Jairo Ortega Zamboní, el doctor Rubel Rodríguez, los cuales consiguieron recursos muy importantes en materia de infraestructura vial. Por ejemplo, recursos para la vía Tienda Nueva Potrerillo, la nevera, recursos para la doble calzada, desde el bulldozer hasta el Club Campestre, recursos para algunas instituciones educativas, más de 5.000 computadores para las diferentes 27 instituciones educativas del municipio de Palmira. Creo que son obras que van a redundar en la calidad de vida de la educación y de los campesinos que estamos esperando con anhelo. Proyectos importantes, así como la pavimentación de la vía Barrancas, que son obras de impacto a nivel del campo palmirano. Creo que estas son obras que van a redundar en el beneficio de los palmiranos, en el beneficio de todas aquellas personas que estamos esperando un cambio y que Palmira avance según un mejor bienestar.